De Octavio Paz, Invocación Shiva y Parvati, los adoramos, no como a dioses, como a imágenes de la divinidad de los hombres. Ustedes son lo que el hombre hace y no es lo que el hombre ha de ser, cuando pague la condena del quehacer. Shiva, tus cuatro brazos son cuatro ríos, cuatro surtidores, todo tu ser es una fuente y en ella se baña la linda Parvati, en ella se mece como una barca graciosa, el mar palpita bajo el sol, son los gruesos labios de Shiva que sonríe, el mar es una larga llamarada, son los pasos de Parvati sobre las aguas. Shiva y Parvati, la mujer que es mi mujer y yo, nada les pedimos, nada que sea del otro mundo, solo la luz sobre el mar, la luz descalza sobre el mar y la tierra dormidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!